Mi pregunta es, ¿cuándo el estrés te sobrepasa y tu cuerpo empieza a manifestar problemas de salud? ¿Qué herramientas podemos utilizar? ¡Uh! Preguntón. O sea, hasta las 6 de la mañana nos quedamos acá. Son muy amplias las preguntas, son muy amplias las respuestas, pero tiene relación esto también con lo anterior y todo está relacionado. El estrés también es importante para sobrevivir, porque el estrés también nos permite sobrevivir. Es una reacción natural del cuerpo. Claro, hay que gestionarlo. Pero sí es importante porque muchos mensajes dicen, no puedo decir lo que pienso, me quedo con ganas de decirlo, o esto de no quiero ir el domingo a comer y cómo lo digo. Un tip muy profundo es, no es lo mismo decir lo que yo pienso de vos, a decir como yo me siento. Bien, perfecto. En como yo me siento hay una gran verdad, porque es como yo me siento. Y es indiscutible. Es mi verdad. Claro, vos me decís, Ale, yo me siento sin ganas de ir. Bueno, esas son mis emociones y mis sentimientos. No hay nada que yo pueda decir respecto a eso. Claro. Ahora, lo que yo pienso de vos es con mis juicios. Claro. Entonces, si yo te culpo de que cada vez que voy todos se ponen a charlar fuerte o critican, entonces me enoja esa situación. Y voy todos los domingos y siempre hay alguien que me hace saltar. Ahí yo estoy diciendo lo que pienso de alguien. ¿Se entiende la diferencia? Sí, sí, sí. En cambio, cuando yo me hago responsable de cómo me siento, puedo empezar la conversación desde otro lugar. Bien, perfecto. Entonces, sí puedo llegar a lo que pienso, desde cómo me siento. Bien, perfecto. ¿Sí? Sí, 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 se entiende. Y en cuanto al estrés, démosle lugar al estrés. Lo que pasa es que hay que gestionarlo. Claro, hay que ver, digamos, por qué me estoy estresando también. Claro. Es como identificar el por qué. O sea, si me estoy estresando porque, no sé, porque de repente tuve que correr de un lugar a otro para llegar a hacer todos los trámites. Igual es lógico que haya estrés, porque es un estrés que por ahí tenés que... Generalmente viene dado de no saber decir que no. Bien. De no darnos nuestro lugar. De decir, hasta acá llego, basta, es suficiente, porque desequilibramos la balanza. Cuando el estrés nos supera, está desequilibrada la balanza. Bien.